Bienvenidos al resumen de noticias del Servicio de Información Venezuela en su emisión estelar de este 26 de marzo de 2020 en alianza con Asimismo.net, Selecta FM, Globalizate Radio.com y Noticias Digital 58. Nicolás Maduro confirmó un nuevo caso de coronavirus COVID-19 en la ciudad de Caracas para elevar la cifra a 107 casos infectados. Maduro manifestó que la persona infectada proviene de España. Más temprano, Delcy Rodríguez informó sobre el primer fallecimiento por COVID-19 en Venezuela. Se trata de un hombre de 47 años en el estado de Aragua, quien resultó infectado por una persona cercana que vino de Panamá. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional José Manuel Olivares señaló que el paciente fallecido por coronavirus en Aragua había llegado originalmente a una clínica privada y asegura que fue obligado a ir a un ambulatorio. Criticó que no fue trasladado al Hospital Central de Maracay como lo establecía el protocolo. En más informaciones, el Ministerio Público inicia una nueva investigación en contra de Juan Guaidó y Cliver Alcalá Cordones. Tarek William Saab informó que esta investigación será por un supuesto plan de golpe de estado en Venezuela. Por otro lado, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos no secuestrarán la justicia venezolana. El magistrado escribió en su cuenta de Twitter, no habrá fuerza, chantaje ni sanciones que desnaturalicen o secuestren la justicia venezolana. Estados Unidos se convierte en el país con el mayor número de casos contagiados de COVID-19 en el mundo. Colombia alcanza los 491 casos de COVID-19 con 21 contagios y 6 fallecidos, mientras que en Chile se registran 164 nuevos casos de coronavirus, elevando los casos a 1.306 y las autoridades confirmaron la muerte de una cuarta persona. Brasil suma 20 muertes en tan solo un día y se acerca a los 3.000 casos de coronavirus. Para finalizar, en materia deportiva, el Alapibot de los Detroit Pistons, Christian Wood, es el tercer jugador de la NDA diagnosticado con COVID-19 y actualmente se encuentra recuperado completamente de la enfermedad, así lo reportaron este jueves medios estadounidenses. Y así finalizamos esta emisión del Servicio de Información Venezuela. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en Telegram como Sí Venezuela. Recuerda lavarte las manos y usar siempre el tapabocas cuando salgas de tu casa. Tu salud y la de tu familia es primordial. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Quédate en casa. Soy Jorge Berrueta, CNP 16146, para el Servicio de Información Venezuela. Gracias por ver el video.